Manny Monte, junto al Benjel Ya no ignores lo obvio, Dios existe Dios existe, si existe Los cielos cuentan su gloria y el universo entero admira Dios existe, si existe Mucho más que el aire que absorbiste Si existe, si existe, no hay duda Si existe, si existe, no hay duda Si existe, si existe, no hay duda Como pez que no cree en el agua, es el ateo Que Dios si existe, te planteo Sus huellas digitales en los cielos veo Como en la tierra hay diseño, en el diseñador creo Nubes dan agua para mi ser, capa diósono para mi piel Si el sol estuviera muriera porque sin su luz el mango no puede crecer Mira al hombre y a la mujer, órgano puede mi fe defender Ovarios y tubos con sangre y flujo para que un bebé pueda nacer Contempla el mar y su azul, la flor en el campo Sonrisa de un niño, esto no fue por accidente El blanco en las nubes, la puesta del sol Pintura pintada por el dedo de Dios Dios existe, si existe Los cielos cuentan su gloria y el universo entero admira Dios existe, si existe Mucho más que el aire que absorbiste Si existe, no hay duda De tu casa tu saliste, el viento en tu cara percibiste No lo vistes, pero si lo sentiste Así es mismo Dios, entonces por qué tú insistes En no creer en él si por él fue que tú naciste No tienes que estar triste, aunque con su nombre tú barristes Te desapareciste porque su camino entendiste Miles de preguntas hiciste, paciente no fuiste Y por no ser sabio solo dolor conseguiste Te retorciste y tus dientes crujiste A causa de la cárcel que tú mismo construiste Resiste, aunque hiciste lo que no debiste Cre en Dios porque mi Dios socio no es chiste Dios existe, si existe Los cielos cuentan su gloria y el universo entero admira Dios existe, si existe Mucho más que el aire que absorbiste Si existe, no hay duda Dios nos envió pa' que su camino te enseñe Para que lo conozca y tu destino diseñe El no creerle en el socio te pone en danger Te lo dice Manny Monte y te lo dice Benje Si existe, si existe, no hay duda Si existe, si existe, no hay duda Si existe, si existe, no le busques Si existe, si existe, si existe, no hay duda Mover el arquitecto, esto quedó bien a Fue Gamble ¡Gamble, Gamble, Gamble, Gamble! ¡Gamble, Gamble, Gamble, Gamble! ¡Gamble, Gamble, Gamble! ¡Gamble, Gamble, 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 Gamble!